September we met, I can tell by a smile, you hadn't been with a good girl like me in a while Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone, text me every time, that you pick up the phone And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel How are you guys, beautiful, beautiful, how are you? I hope you get super well the day of today My name is Vicky and it's a new vlog, a new day, a new day so beautiful, so beautiful, so beautiful Thank you, bye The truth, things are how are El día de ahora amigas, voy a ir y vienen conmigo porque voy a inscribir a Jimena en el catecismo Ay amigas, ya salí, este fue rapidísimo, rapidísimo, ya me dijeron cuándo entra Amigas, ¿qué creen? ¿qué creen que me pasó? Se me cayó mi credencial del lector Quiere comer pasto, aquí lo dejamos Ay, aquí déjenlo, porque se ha de querer purgar pero no sé si le haga daño Ajá Háblale aquí, yo sé Ay amigas, ya les contaste que es mi perrito que se lo iban a llevar pero como quiere comer pasto y anda malito, este, mejor no lo vamos a dejar Sí amigas, ¿cómo ven? Se me tiró mi credencial, este, ya venía aquí a la esquina, en la esquina Pero, como dejé el número de teléfono de aquí de mi casa, de mi casa, de mi celular Este, me marcaron, me marcó la maestra, me dijo, señora, dice, se le cayó su credencial Aquí, me dicen que su credencial se le cayó y aquí la tengo Y yo, ay, no pueden creerlo Fue un descuido mío, este, pero ya llegué aquí, le dije a mi hijo, ay hijo, le dije Hazme el favor, le digo, de ir a recogerla, en lo que hago de almorzar Él ya me estaba ayudando a hacer de almorzar, llegué y ya estaba picando la verdura Ya puso el huevito en un plato, nada más que le dije Dice, madre, si quieres ahorita ya hago de almorzar y voy Ay, mi hijo es bien noble, amigas Ya le dije, no hijo, mejor ve, porque ya se iban a ir Y dice, ah, ok, y ya se lanzó, se fue por mi credencial Este, yo le dije a la señora, a la muchacha, a la maestra, le dije En caso de que yo no me regrese y no vaya, le voy a decir a mi hijo si puede ir Y ya dice, ah, está muy bien, señora Ay, amigas, ¿cómo ven? De esas veces que anda uno muy apresurado en todo lo que anda haciendo Y se nos van las cabras, se nos va el rollo, se nos va el rol Pero dije, no, 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 si se me pierde la credencial, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Ahorita con esto de lo de la enfermedad Está haciendo unos, es mucho rol que te dan para ir a sacar la credencial Y, ay, no, 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 no Pero bueno, lo bueno, lo bueno que me habló la maestra Lo bueno que fue ahí Y no fue, este, en otro lado pues donde, es que como yo siempre cargo mi credencial y todas mis cosas en una mochilita Y ahora no me llevé la mochilita, nada más agarré la credencial y me la puse Me la puse en mi bolsa del pantalón y del pants que traigo Y me fui Yo creo, al sacar allá el dinero, la cartera, salió la credencial O sea, pero no me di cuenta, o sea, no me di cuenta Y ya dije, ay Dios de mi vida Pero ir a estar nos Pero dije, ahorita que, ahorita Lo bueno que está mi hijo Si no Tenía que verme, he ido otra vez Caminando Hasta el Templo No está tan lejos Pero tampoco está tan cerca Y estoy sude y sude Como si hubiera hecho ejercicio Pero bueno, ahorita ya voy a hacer de desayunar, amigas Ya les platiqué lo que me pasó en un ratito, o sea Ay no, lo que pasa en un ratito, no No lo puedo creer, en un ratito Ni sin darte cuenta Pero bueno Ay, siempre ando bien en la vida Pero bueno, ya, este Así, bueno Yo siento que muchas mamás me van a entender Porque cuando tenemos una Una, una casa Y muchas mamás que trabajan También me van a entender Muchos dicen, ay, pero no trabajas No, espérame Si trabajo en mi casa Trabajo haciendo mis labores Trabajo haciendo Este, que la comida Que todo tenemos que tener al orden Listo Que la ropa Que ahorita que no está lloviendo Lavar rápido para la ropa Y a veces O me levanto temprano O me peino Dijeran por ahí Porque Es de levántate Rápido a lo que sigue A lo que vas a hacer A lo que sigue Y darle las ganas con todo Porque las mamás me van a entender Muchos dicen Como les digo Ay, no trabajas Y el, ¿qué hace? Lavar, planchar Bueno, planchar La verdad, no plancho, ¿eh? ¿Para qué les voy a echar mentiras? No plancho Aquí cada quien Que ocupe ropa Se plancha la ropa Porque pues ya están grandes Pero se lava Se hace la comida Se la Barre, se trapea Se hace Se lavan los trastes Si me voy a trabajar A un lugar Me van a pagar por todo eso De ama De Con alguna persona Que necesite aseo En tu casa Me van a pagar por eso Digo, ¿y aquí? No hay sueldo Pero pues bueno No hay que quejarnos No, no es queja Simple y sencillamente Es de que a veces van a decir Siempre anda con el chongo Sí, amigas Porque ahorita no tengo chance No tengo tiempo De Arreglar mi pelo Como yo quiera Pero va a llegar el momento Que tenga mi pelo Tan arreglado Que hasta me van a decir ¿Por qué tenerles tanto el pelo? Bueno, amigas No se crean Ahorita las veo Ahorita continúo con ustedes Porque voy a hacer de desayunar Y este Ah, también les quería decir De la dieta que llevo ¿Verdad? Amigas Estoy sorprendida Conmigo misma Porque ya rompí récord Ya rompí récord Porque yo soy una de las personas Que no soporta las dietas No aguanta las dietas No puede Este Yo soy una persona Que a mí no me gusta Que me priven de comer cosas Pero No estaba dando cuenta Que son cosas Que me hacen daño a mi cuerpo Este Ya voy Más para allá De la dieta Ya estoy pasando Como quien dice El tiempo más difícil De los tiempos Que pasamos Las personas Que estamos en retos De comer bien De alimentarse bien Ya estoy pasando Ese reto Y me siento feliz Me siento a gusto Me siento tranquila A veces sí me da ansiedad De comer Pero me dijo la doctora Ya va a pasar esa etapa De que tienes mucha ansiedad Me he sentido Como no tienen una idea Con mucha energía Me he sentido bien Me he sentido ganas De hacer muchas cosas Porque Me estoy alimentando Correctamente Lo que debe de entrar A mi cuerpo Yo me siento bien Me siento a gusto Siempre que quieras Agarrar una dieta Bueno no es dieta Sino que una buena alimentación Ve con un experto Que te vea Que te cheque Y que sepa Lo que tiene que entrar A tu cuerpo Ve con un experto No lo hagas por ti solo No lo hagas por Porque Ay viste No Te recomiendo que vayas Y lo hagas Yo no aguantaba No soportaba Y hasta el día de ahora Ya estoy pasando el tiempo La etapa Más difícil Que es Ansiedad Y querer Tirar la toalla Y querer dejar todo Porque tengo Tengo molestias Que me duele la cabeza Que me siento así Pero ya estoy entrando En la etapa De la energía Que me siento bien Voy Hago mi ejercicio Tomo mucha agua Y me estoy alimentando bien Amigas Es bueno tomar mucha agua Hacer ejercicio Hay que cuidarnos Hoy que podemos Que nuestra medicina Que nuestra comida No hay que ver Que nuestra comida Sea nuestra medicina Y no nuestra medicina Nuestra comida Eso siempre hay que tenerlo en mente Bueno amigas Ahorita continúo con ustedes Porque ya voy a hacer mi desayuno Ahorita Las veo Bye Amigas Este es mi desayuno Ahorita Mi cafecito No está tan pintado Con poquito café Nada más Mi huevito con verdura Y sin tortilla Tostada Pero no Y se me olvidó Traer Pues ni modo Un panto está Nada Puedo echarle Y esta es mi Huevito Así que Provecho Si apenas vas a desayuno ¿Qué creen? Se me ocurrió Me vine aquí a la camioneta Para grabar esto Porque le voy a hacer una broma A Jocelyn Este Va a ir a una fiesta Pero le voy a hacer una broma Ya cuando esté bien arreglada Bien arreglada Le voy a decir No, no vas No vas a ir Este A ver qué reacción toma Amigas Este Desde ahorita les digo Ella Es a veces bien alterada Y a veces es media Este Renegona Y está en la edad Está en la edad De que De que es Renegona Yo creo que su reacción Va a ser enojarse Y no sé qué vaya a decir Es su reacción Al instante Y eso lo voy a grabar Este Cuando Ya casi Casi se va a ir a la fiesta Nada más que esto Es para decirles Que le voy a hacer una broma A Jocelyn Y a ver qué tal sale A ver si sale Como planeo Así que A ratito nos vemos Amigas Ya ¿Eh? Ya me voy ¿A dónde? ¿A la fiesta? No Con ese vestido no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué tiene de malo? No ¿Cómo? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué tiene de malo? No Está muy rabón O te pones pantalón O no vas Ay Pero ya te estás cambiando No Te pones pantalón O no vas A mí no me interesa Si estás cambiada o no O te pones pantalón O no vas Y es bien tarde No me interesa Avisa Que vas a ir con pantalón Si puedes ir con pantalón Si no No vas Con ese vestido No vas a salir ¿Eh? Con ese no vas a salir O te pones pantalón O no vas Tú decide Pues no vas Con ese vestido No vas a salir Pero si ya me lo habías comprado Sí, pero yo no había visto Cómo te quedaba Yo no lo había visto Yo no sabía que te iba a quedar Muy rabón Tú bien sabes que a mí No me gustan los vestidos A mí Ni los vestidos Ni las faldas Ni las faldas Me gustan ¿Eh? ¿Avisas que si puedes ir con Con pantalón? Ah, sí Voy a ir con pantalón Y es de gana Pues ni modo Ni modo ¿Cuál vergüenza? ¿Por qué vergüenza? ¿Eh? O te pones pantalón O no vas Tú decides Todavía tienes tiempo O hablas Para que les digas Si puedes llevar pantalón Aunque sea de gala O no vas Quiero ver que mandes mensaje No Quiero ver que mandes mensaje Con ese vestido no vas a ir Yo ni sé a dónde vas a ir Ni sé a dónde vas a ir ¿Y a poco con vestido? ¿Eh? ¿O te pones Este Pantalón O no vas? Pues ya te dijo No, yo no te di permiso Sí, sí Pero yo no te había visto Con el vestido Y las zapatillas Te queda muy rabo Con ese vestido No vas a andar ahí Con el pinche vestido Todos van a llevar vestido ¿Y tú cómo sabes Que todos van a llevar vestido? Es de gala ¿Por eso es de gala? ¿O te llevas pantalón O no vas? No me lo ves ¿No vas? No Así de fácil ¿Ya avisaste? No ¿No vas a ir entonces, Edad? No Bueno ¿Qué? Es una bromita Una pequeña bromita Vestida y alborotada Como novia de pueblo No, ya Ya vete Se te va a hacer tarde Te ves muy bien Con ese vestido Me gusta mucho Ahorita les modelas A los amigos ¿Sí? Y a los amigos Para que vean Cómo se te ve Ay, qué bonita Niña Mosa Qué bonita Párate A ver, párate Para que vean Los amigos Párate Para que vean Tu outfit De arriba Hasta abajo Qué bonita Miren, amigas Muy bonito El vestido Una pequeña Bromita Antes de que se que vaya A su fiesta ¿Qué creíste? ¿Que no te iba a dejar ir? Sí Bien me conoces Bien me conoces ¿Verdad? Dile adiós a las amigas Que vas a ir a bailar mucho Sí Vas a ir a perrear Este, ya Sí se va aguitada Dice, yo me creí Que no me vas a dejar Ir conociéndote Es que ya me conocen Que soy algo dura Con ella Con ellos Pero, este Ya, ya les dije No, se ve muy bonito Me gusta mucho el vestido En cuanto lo vi Y le dije Sí Pero dije No voy a esperar A que A que Se arregle Este Para decirle Que no se va a ir Ya se fue Hace ratito ya Cuando Terminamos Que le dije Pues que era una broma Que ya se fuera Ya se fue Al rato En un rato Yo creo yo voy por ella Este Y pues bueno Necesitaba una bromita Una bromita Como les digo No tengo muchas cámaras Para poner ángulos Pero Pero pues a ver A ver que tal Este Nos vemos amigas En un próximo video Les mando muchos besos Dios las bendiga Y suscríbete Si no te has suscrito Que pienso hacer más bromitas A mis hijas A mi hijo A mi esposo A ver que más Más bromitas Se me ocurren Entonces Nos vemos en un próximo video Bye 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 Gracias.